Y este es el Pange, el niño de oro de Villareva Si me ven ahí en Rihuacha deambular de un lado a otro La culpa es de una muchacha que me está volviendo loco Es una hembra muy elegante que me hechiza con su mirar Y como la quiero bastante no la dejo de enamorar Y como la quiero bastante ay no la dejo de enamorar Pero lo que más me gusta a mí es de los narzitos negros Cada vez que se lo veo lucir, por Dios que me desespero Cada vez que se lo veo lucir, por Dios que me desespero Para los compadres que más se quieren Por el Lucho Peñalver y Lucho Van Rieken ¡Suscríbete al canal! Lampo Torres y Freddy Mesa y Rihuacha ¡Suscríbete al canal! Ella sabe que la quiero y se muestra mi complacida Y yo estoy buscando en medio de que algún día se decida Porque yo la vivo pensando y la anhelo con ansiedad Y con los días que van pasando yo siento que la quiero más Pero lo que más me gusta a mí es de los narzitos negros Cada vez que se lo veo lucir, por Dios que me desespero Con Carlos Nueva, la voz joven de Colombia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!